Gobierno Petro estaría buscando que sus reformas sociales se hundan intencionalmente. Desde el Legislativo le pidieron a Casa de Nariño que priorice las iniciativas. En medio del debate y la expectativa que hay en el país por lo que podría pasar con las reformas del Gobierno Nacional, surgió una particular advertencia desde la oposición, según la cual habría intenciones por parte del Ejecutivo para que estos proyectos hundan, con miras a impulsar la tan anunciada constituyente. Según el senador David Luna, de Cambio Radical, habría la intención de generar un trancón de reformas, tanto en Cámara como en Senado, con el fin de que los avances y trámites que se tienen que surgir, terminen agotando el poco tiempo que queda para que finalice la legislatura en curso. Ojo a la estrategia que está planeando el presidente Gustavo Petro. Anunció una nueva reforma a la salud con mensaje de urgencia, lo que podría hundir sus propias reformas laboral y pensional, para así seguir alimentando su discurso de victimización y buscar excusas para seguir en su campaña por la constituyente, explicó. Cabe resaltar que al Congreso le quedan poco más de cinco semanas para terminar el periodo 2023 a 2024, el próximo 20 de junio, y de acuerdo con analistas consultados por este medio, los tiempos están demasiado ajustados para poder cumplir con todo lo que se está solicitando, razón por la cual al menos una se terminaría hundiendo. La jugada es astuta, al priorizar la reforma a la salud con mensaje de urgencia, el presidente obliga al Congreso a postergar debates sobre sus reformas laboral y pensional, ya que el orden del día y los debates deben centrarse en la reforma a la salud en la comisión séptima. El resultado. Estas reformas podrían hundirse por falta de tiempo y él lo sabe, agregó el legislador. En su análisis sobre este tema, Luna también resalta que, con solo 40 días para debatir, la reforma laboral y la pensional están en peligro. Si no se discuten antes del 20 de junio, se hunden, preguntándose, ¿qué gana el presidente con esto? Al hundir estas reformas, el presidente va a culpar al Congreso por obstaculizar su agenda. Esto fortalecería su llamado a una asamblea constituyente, le da una excusa e impulsa su discurso de victimización. Su verdadero interés. Mantenerse en el poder más allá del 2026, explica a continuación. Teniendo esto en cuenta, este integrante de la oposición le pidió al gobierno nacional que se sincere y que le cuente al país lo que, según él, realmente está buscando, que es lograr que su mandato se extienda por medio del recurso legal que ya se mencionó y que desde Casa de Nariño han preferido bautizar como referendo. En resumen, el presidente prioriza sus intereses políticos sobre las necesidades del país. Al hundir estas dos reformas, busca consolidar su poder y justificar su agenda. El resultado. Más incertidumbre para Colombia, concluye este análisis de David Luna. Después de la educación, la reforma pensional es una de las apuestas de este gobierno que tal vez más lejos ha logrado llegar en el Congreso. No obstante, le hacen falta dos debates, uno en comisiones y otro en plenaria, y si no logra estas aprobaciones antes de que acabe el periodo se terminarán hundiendo. Gracias. Gracias.